el chapu de chile piquín el tapete de corcholatas el pescadito y luego que los posició el moto la pinche domadora yo decía no sáquense a la verga luego los veía como los paraban como se desmayaban los hijos de su puta madre yo decía no mames nunca decía que yo decía de los demás porque decía que estaban locos los cabrones güey, eso no es para mi güey va pasando el pinche tiempo cabrón y empiezan a decir de esas madres que tú aquí de pendejo las doce posiciones los doce pasos aprendiendo los doce pasos las doce posiciones y veía que toda la bola de pendejo se ponían de la verga güey pues si güey no mames no se si este va chida pasaban las pinches viejas güey había cuatro viejas cabrón una china que estaba más o menos güey y hasta pasaban las pinches nalgas paradas que se achinguen a su madre en ese momento que iba a haber una pinche vieja yo lo que quería yo vine a la verga de ahí cabrón yo iba por un mes compañeros yo decía mujer no mames vas a dar marejas un mes no me vayas a dejar más cabrón pero yo me quedo cabrón para que mi suegra pagara todas las deudas güey para evitar el juez ese que le debía la renta las cajas las tandas no mames yo de un chingo de dinero y que me encierro su puta madre y hay que mi suegra güey trabaje y empieza mi pinche mi hijo cabrón a mí un pinche día en el anexo güey se me hacía como una semana güey con mi pinche cara de pendejo como varios de por allá de San Rafael güey no están así los hijos de su pinche madre güey me cae que luego los duele le digo mira güey miéntame la madre pues ya sé lo que piensas a cuantos culeros no se lamenté cabrón yo decía pinche padre apenas se sabe hablar hijo de su puta madre güey y dije no la verga me dejan más pinche tiempo y vengo y les hago un pinche desmadre estos culeros güey sáquense a la verga güey y no faltan los pinches nalgas pronto güey que es la mamada esa del segundo del tercero no mames güey tu padrino ya habló por tu esposa te vas a quedar los tres meses yo decía para que chinguen a su madre que se vaya a la verga mi mujer y se vayan a la verga estos güey yo vengo por un mes al chile cabrón y ahí no te podías conviceral güey porque te daban bien en tu puta madre güey estaban los pinches orejitas nada más viendo a ver si no te quejabas güey de esos güeyes que hacen leña del árbol caído no cabrón pues aquí en la grada están anexados güey pero eran pinches nalgas prontas güey este güey se quejó terminaba la pinche junta cabrón y le daban en su puta madre que se quejaba yo decía sáquense la chingala a su madre yo me la pasé quince días así llegó un cabrón que me decía mira güey ven güey conserva tu camisa de nuevecito se habla con Dios ese va por el nuevecito donde está el pinche Dios yo ni lo conozco cabrón siempre lo que le he pedido nunca me lo ha dado cabrón se habla con él cabrón habla con él güey me acuerdo que ese día mi hijo güey le digo mira jefe donde tú estés cabrón ya descansen para yo no sé qué voy a hacer en estas mamadas pero voy a hacer algo cabrón luego me puse a pensar güey pues tiene razón güey pues Dios me cumplió un chingo de cosas güey yo fui al pendejo güey que nunca güey acepté lo que me daba güey yo me acuerdo güey cuando ya en las últimas yo ya me quedaba quedado en las calles güey comiendo de la basura a su puta madre güey yo le decía Dios mándame la muerte yo ya no aguanto cabrón ya ya mándame la muerte ya vomitaba y cagaba sangre cabrón yo decía no ya ya no aguanto una vez me quedo tirado en la calle y le dicen y le dicen